hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo nuevos avances de obra de la construcción del deprimido de la calle 72 con avenida caracas que hace parte de las obras preliminares del metro de bogotá que comenzaron hace ya tres años en esta zona del norte de la ciudad también les contaré sobre los avances en materia de gestión predial del metro de bogotá en esta zona cercana para lo que será la estación 16 de la primera línea del metro de bogotá el deprimido de la calle 72 es uno de los pasos más importantes para la construcción del metro y será fundamental en el futuro para las dos líneas de metro que estarán ubicadas en esta esquina de bogotá puntualmente lo que se busca con el deprimido de la calle 72 con avenida caracas es aliviar el tráfico vehicular que se presenta en este lugar a la vez de convertirse en un punto clave para conectar tras milenio con la estación 16 que será la última de la primera línea del metro y la futura primera estación de la segunda línea este intercambiador vial tiene un paso a desnivel que les permite a los vehículos que circulan por la calle 72 pasar por debajo de la avenida caracas eliminando así la actual intersección el costado sur de la obra tendrá un carril que permitirá a los vehículos que vienen del sur acceder al oriente de la ciudad a su lado estará la parte sur del deprimido la cual tendrá un sentido vial occidente-oriente luego una vía de tres carriles para buses dos en sentido oriente-occidente y uno occidente-oriente luego la parte norte del deprimido que tendrá un sentido vial oriente-occidente y un carril que permitirá a los vehículos que vienen del oriente girar hacia el norte por la carrera 15 en la avenida caracas pasará tras milenio y sobre ella en el viaducto los trenes del metro en la actualidad en la avance en la obra sigue siendo muy bajo pero según el último informe de interventoría ya se terminaron la gran mayoría de los muros pantallas tanto en el costado oriental como en el costado occidental estos son unos muros en concreto que se encargarán de contener la tierra y permitirán el paso a desnivel también desde hace algunos meses se han venido realizando excavaciones que permitirán formar el deprimido y asimismo con el terreno despejado ya han empezado a comenzarse a fundir las vigas inferiores así como también las vigas cabezales de las cuales según el informe de diciembre ya todas las vigas inferiores del sector oriental se encuentran construidas y en este momento se están realizando las mismas vigas inferiores en el sector occidental por otro lado se continúa con el traslado de redes de energía gas y telecomunicaciones de igual manera se realiza la construcción de las nuevas redes de acueducto y alcantarillado para lo cual el concesionario ha efectuado la instalación de tubería para alcantarillado en el sector sur oriental así como también en la red de alcantarillado ubicada en la carrera 15 entre las calles 72 y 73 e instalación de tubería para la red de acueducto en el sector nororiental y asimismo el costado norte de la estación de la calle 72 de transmilenio fue cerrado desde hace algunos meses con el fin de gestionar un desvío para los buses de transmilenio y poder adelantar las obras de este deprimido sobre la calzada del sentido norte-sur de la avenida caracas con este nuevo cierre se avanzará en las vigas superiores y sus placas paralelamente las placas de fondo en el costado oriental y en el costado occidental así como las vigas inferiores del paso a desnivel que son las que soportarán el tráfico del deprimido de la calle 72 finalmente se instalará el sistema de drenaje de aguas lluvias mediante el cual se bombeará el líquido del deprimido hacia las alcantarillas de la superficie además de una intervención urbanística la cual incluye las vías laterales andenes paisajismo árboles y demás obras complementarias indudablemente esto generará dificultades en este punto de la ciudad por lo que fue necesario un plan de manejo de tránsito que mitigue la congestión esto debido a que la calle 72 como la avenida caracas están cerradas en el caso de la avenida chile está totalmente cerrada entre la carrera 13 y 19 entre tanto la avenida caracas en el sentido norte-sur está cerrada desde el pasado mes de julio del año pasado esto para poder adelantar las obras del deprimido para mitigar el impacto de la movilidad se realizó un desvío provisional que fue habilitado en uno de los lotes donde será construida la estación 16 del metro de bogotá exactamente en el costado occidental esto significa que los vehículos que transitan en el sentido norte-sur tomarán este desvío y se conectarán directamente con la carrera 14a para poder retomar la avenida caracas una o dos cuadras después el avance de obra de este intercambiador real de la calle 72 con avenida caracas es del 46,38 por ciento versus un avance programado del 72,61 por ciento por tanto se puede concluir que esta obra del metro es la más atrasada en su cronograma esto en parte por las demoras en el traslado de las redes la gestión predial y la entrega de los estudios y diseños a la interventoría y según el cronograma actual esta obra debería finalizar en octubre de este año pero lo más probable es que este plazo no se cumpla y realmente la obra sea entregada en el próximo año por otra parte el avance en esta zona con respecto a la demolición de los predios que se usarán en la estación 16 última de la primera línea del metro es destacable debido a que la gran mayoría de los predios ya fueron comprados y demolidos donde antes quedaban edificios y casas aún faltan por demoler unos cuantos predios de casas que quedan junto al predio de la discoteca caput que ya fue demolido pero se espera que se terminen de demoler en los próximos meses para así poder comenzar las obras de lo que serán los edificios de esta última estación del metro a más tardar en este año mientras tanto en esos lotes que ya fueron demolidos se están utilizando como campamento de obra y la maquinaria que se está utilizando en la construcción de este intercambiador vial así como también el desvío de la avenida caracas en el sentido norte-sur sin duda alguna este nuevo cierre le está permitiendo a metro línea 1 mejorar los rendimientos para poder continuar con el reforzamiento de la estructura de ese nuevo deprimido con los muros pantalla y las placas de fondo que son elementos claves de la estructura de contención necesaria para la excavación mecanizada del intercambiador vial por último también se esperaría que muy pronto comience la gestión predial de los predios que serán necesarios para poder construir la estación número 1 de la segunda línea del metro de bogotá que será subterráneo y que según los renders que se conocen quedará ubicada a un costado del edificio occidental de la estación 16 nuevamente quiero resaltar cosas que llaman la atención de este intercambiador vial se puede apreciar que cambiará bastante la avenida caracas pues su tráfico mixto de sur a norte se desviaría hacia la carrera 15 y la avenida caracas iría a un carril mixto por sentido también se hará carril exclusivo para los buses del corredor verde tras milenio o s itp en la calle 72 entre el mismo corredor verde de la carrera séptima y la avenida caracas por tanto la 72 pasaría a tener al menos dos carriles mixtos y un carril exclusivo por sentido en conclusión se espera que siga avanzando la excavación del deprimido así como la fundida de sus placas de fondo y posterior construcción de las vigas y placas superiores y así poder recuperar el tiempo perdido en la primera etapa de los muros pantalla que es lo que más retrasó la obra junto a la relocalización de las redes se espera que la obra esté finalizada a más tardar en 2025 como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo